Esta es mi oferta, no me ofrezcan nada, yo no me abro de piel La mitad de la verdad es concierta, un cuarto de maldad va a aliviar a la tormenta Cinturones porque habrá turbulencia mientras me caigo 100% fidelidad es lo que traigo, será nefasto es un ataque cardíaco Como cuando los ingenuos crucifican al sabio Soy un perro con rabia, un mudo con labia, un niño índigo robándote la obra Un gusano retorcido en su trampa, con respeto pa' mi maima Porque eso ya no cambia como quisiera que vendiera mi alma Se la di al mejor postor, es el universo, el confabulador perfecto Soy un insecto y si no estuviera aquí habría otro en mi lugar dispuesto para sufrir Traje tijeras pa' cortar el suspenso, no quiero tu silencio, quiero presidente muerto Confieso comenzó la yihad, porque no rezo solo cuando estoy mal Eso conmigo no va, perdón, soy una piedra, un bribón, un vago Dime como quieras, yo no soy tu esclavo, pasame un martillo y la clavo Palabras acertadas las convierto en combinaciones de dados Yo no me enredo entre sus telarañas, prefiero hacerme el ciego en vez del tonto que la vista me engaña No falla la templanza de un maestro de origami Anotando nombres en mi libreta Shinigami Deslizándome en el surco y un amen Ven, 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 ven Llegó la hora porque el fuego es nuestro, la redención de los que van despiertos ¿Quién? Dime quién, quién tiene miedo ¿Quién tiene miedo? Dime quién, quién tiene miedo ¿Quién tiene miedo? Dime quién, quién tiene miedo